¿Verdad? ¿Cuántos mataron? ¡Muevete! 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 ¡Ok! ¡Está en radio! ¡Muevete! 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 Brandon, ¿tú no has pensado comerte personaje? ¿O te gusta ese? Me gusta ese. Si traes el Pulitzer, tú te lo compras de cabeza. ¡Ah! ¡Bien cabrón! Si sale John Wick, yo me lo voy a comprar. Sí, pero le pusieron a la van a tirar. No dudes, papi. Tengo gente conmigo. Aquí siempre hay gente. ¡Muevete! ¡Muevete! Espérate, espérate, ¿dónde ustedes están? Yo en el aire todavía. Papi, yo me voy a llevar a Carlicio, ese hijo de puta. Quiero ir contigo a Vigil. ¡Ah, qué cabrón! ¡Jejeje! Recuerda que se la acababa la salida. ¡Ah, no puedo entrar por aquí! Pero, déjalo quieto, cabrón. Vete, pa... caemos en la misma trampa, cabrón. Y Brandon también. Bueno, no soy primero. ¿Dónde es uno? Yo también. Sí, ya vi. ¡Sí, ya vi! Se está disparando. Se las paté, se las paté, se las paté, se las paté. ¡Métale, métale, métale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Conquío, conquío! Se las paté. Les paté el cuchillito de fuego. ¡Jejeje! ¡Qué cabrón! ¡Jejeje! ¡Tú, tú, 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 tú! No lo toco con el cuchillo de fuego. O la termita. ¡Jejeje! 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 muñeeta eso, subió de nivel cruzamos mirado y todo este cabrón negado y yo lo he matado a nadie y el cabrón me hace que joder me la coge a este pa el carajo a este pa el carajo cabrón guarde, no tomaras nada, sabes? te la busca tu misma a este muñeche que el cabrón me la joder que cabrón no, yo no quiero nada de esta yo heme el casto munición de quebrándome para veré un poquito vente, 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 vente vamos a ir buscando cómo quierers que yo me mataré a esta gente no, pues está bien, vamos para allá me pude vernar a esta palabra poco fuente tiene que ver cabrón, al de gente veis, claro que si players es un drone ya saludaron aqui ya lupearon que sea un voto de reconocimiento y no un drone bomba papi los bombas están rotos sabes mataron a alguien aquí escucho los tiros que es muy cerca ah está bajando, está bajando, están bajando, están bajando, cuidado aquí, aquí, aquí aquí, aquí no, no, ¿dónde? me ha cogido el tipo papi aquí la gente se desaparece de verdad que sí al frente, al frente, al frente, lo vi, lo vi me ha pegado acá abajo abrieron, espérate ¿dónde? 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 espérate, espérate cabrón, como yo no lo vi con perdejo que eres mátalo, mátalo, mátalo ya veo, brisa en la puerta no puede matarlo hay otro, viene otro, viene otro por aquí viene otro por ahí perdón Gaby, perdón tranquilo, 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 tranquilo ok, esto tiene chavo plaquita, pala me mata a todos esos cabrones sí, eso fue tingway, fue tingway, fue tingway sí, ya coge la idiota me cago en la madre ahora en la región sí, cabrón mmm 100 balapapá 100 balapapá 100 balapapá esta vuelta matamos no me equivoco creo que sí yo tumbé yo iba a matar a uno aquí pero creo que ¿qué? ¿está viéndolo? pues cierra aquí, cabrón eso tumbé ah, sí, ya me di cuenta por el proximity chat se me olvidó se me olvidó, bien feo eso lo mataron mata a un tipo ahhh eso es el tipo no me pego donde hay de frente es que lo escucho, lo oigo, lo oigo, lo oigo atrapa, atrapa, atrapa a la vida a la vida a la piedra, a la piedra a la piedra, a la piedra a la piedra a la piedra tingway me morí como carajo te muevo, que si lo mato a la piedra que hay de abajo no 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 a la piedra 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 vale estas también me llevo Por favor que mi equipo está bueno Me querías matar Mataron a Gabriel, ¿en serio? El tipo me estaba disparando Entonces alguna de aquí no estaba disparando por la espalda Ay, yo dije que ese cadáver se pasa el de Gabriel o algo así Entré en cuenta Se arriba ahí, perfecto Puñeta, cogieron a mi equipo de espalda y me mataron a mí entre dos ¿En serio, tío? Vamos, 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 vamos Aquí, aquí, frente, frente Vamos allá, vamos allá ¿Y el cara se tiró? Yo creo que se tiró No, 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 no ¡Ah! ¡Llegué ya! No, él metiste un mot, él metiste un mot No, está dependiente, bíbelo, bíbelo Ríbelo, yo voy a tratar de matarlo ¡Ya lo vi, bíbelo ahí! ¡Lo maté! ¡Eso es! Júntenos el dinero para traerle a Gabriel Les falta todavía mucho No, no, ya estamos completos ya Creo Sí, te voy a comprar Tiro, 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 tiro Voy ahora Dame el estudio Coge la caja de placa, mi gente Ok, espérate Te voy a lo chaval en un lugar seguro Porque después que la gente presenta Aquí, mira, aquí Todo seguro, pero Eso es mío Y eso es mío Qué hombre Qué está viendo Viendo, anda, anda Está quebrándolo No puede ir para la tienda cómodo Wii Seguro, eh, cabra Así no habrá nadie Han aparecido, tópio Haciendo el tipo con una planta Ea, ea, ea Ea, ea Ea Cuántos kills llevan? Llevo 7 0 Eto, eto, vigil Uno, vigil lleva uno Yo, yo llevo dos Me cago en la madre A ver, porque yo entende la cantidad ¿Por qué tenemos la cantidad? ¡Ah, esa es la boca! Cabrón Es que No he enfocarse mucho de los kills Tengo que llevarla por si acaso Mi gente Sí, pero Yo no sé cuántos quedan Pero si te vamos a ver cuántos Cómo te hemos matado Uh, taca, taca, taca ¡Choma, choma! ¡Ve acá! ¡Ve acá, ve acá! Estoy en los bultos Estoy en los bultos de ellos ¿Sabes para leer? ¿Qué cosa estás ahí? ¿Qué cosa, cabrón? Ahí es joven de oro ya Bueno, esto es las armas Lo que quiero es armas ¿Dónde? ¿Eso es una Submachinkon? Sí, la de ahorita Diablo ¿De la Gabi? Sí, dame esta, dame esta, dame esta Necesito a Submachinkon Es lo que necesito Un Submachinkon No, no tengo No, no tengo a Submachinkon ¡Arma lo que está pidiendo el cabrón! Submachinkon, ¿no? No, si vengo una... Toma que... ¡Arma lo que está pasando! ¡Arma lo que está pasando! No, no, no balas de Submachinkon ¡Arma lo que está pasando! ¡Ah, esto! Muchas gracias Tengo muerto Le cae de balas, por si acaso, miente Es decir, munición es lo que yo necesito, cabrón ¿De qué? ¡Arma lo que está pasando! Eso es Raifold, déjame darte Tengo... No lo hagas te estorco, no lo hagas te estorco Dame poco Fíjate, no las encuentro Tengo que de balas, por si acaso Eh... Mira, ¿ustedes necesitan balas? ¿Ustedes necesitan balas? ¿Ustedes necesitan balas? ¡Ve para tu metra! ¡Ve para tu metra! A R3, una B, una B, una B ¿R3? ¡Vera! ¡Ya vi! ¡No, metra! ¡No, chavo, metra! ¡Ve para acá, ve acá! ¡Después me matan! ¡Vete para acá! ¡Ve para tu metra! A R3 ¿R3? ¡Ok! ¡Ve para la mía! ¡A R3! ¡A R3! ¡A R3! ¡A R3! ¡A R3! ¡A R3! ¡Déjame, déjame darte para que tengo varias, tengo balas de balas! ¡No, no! ¡Mira! ¡Brandom me marcó! ¡Claro, pego, porque lo vi! ¡Pero solo va a hablar el último! ¡El sábado! ¡Aro, yo puedo buscar dos millones de pesos! ¡Cojan estos muchos! ¡Vos! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! 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 como ustedes quieran ¡Toca de balas! ¡Venga, venga, venga! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va a meterle! ¡Gracias! ¡Ahh! Se fue el delgracio ¡Ah! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Se fue, el tipo Se fue ¡Va a ver tu madre! ¡Eso, se fue el del psicólogo también! ¡Yablo, cabrón! ¡A mí también! ¡Sosviate de eso! ¡Déjame ver psicólogo siempre! no le sigas el culo, no le sigas el culo, eso es lo que le gusta, ah bueno, si es mujer sí, viste, vamos a uno un bicho feto que le va a quedar, va a suelar así, jajajaja, ya vayas como te gustó, no, yo como champán jajajajaja, vente, vente, va pa'cao, pa'cao, que cabrón, que mamabichón, para que yo, para que yo, para que yo pon un hecho, siempre hay gente en esta allá, siempre, te lo dije uno no cabrón, no podemos confiar de decir que hay uno, porque tú sabes, tú sabes las historias no tengo sniper, que eso es lo más extraño, todo esto, si me me olvidó más que un sniper, mano mía, cabrón, que estaba allá, allá iba por el dom, jajajaja, mira, ya vio uno, ya vio uno, donde, va pa' allá, va pa' allá, bueno, vio uno, cabrón, no sé cuánto hay ahí, que sea lo que dios quiera, exacto, o sea, que sea lo que dios quiera, sin batería, me cago en la madre, espérate, diablo, otra vez, dame esto, sin batería, perdóname, hombre, espérate, 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 mojón de perro, no le voy a dar tirades, pa' avisarte, mojón, que yo lo estoy amercando nada más, pa' que se va a donde están, ya no soy bruto, vamos pa' allá, si te matan, me cago en ti, si te matan, me lo tu gato, también, ah cabrón, me to' está, aquí, cuando están ellos, acá en el segundo piso, espérate, 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 esa, espérate, 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 esa, ya los meto, seguindo, podemos pillarlo de aquí, están en guerra con otra gente, si, yo vi un tiro acá abajo, aquí yo vi un fuego, dale, vamos a pegarlos de aquí, cojo las neperas a pedazos, ¿todo donde está la gente? Team White, me parece que no estoy solo, estaba solo, Team White, Team White, ¿era una mamá? si, ¿segura quién tiró eso? aquí tiene que ver a alguien, verifiquen, me cagrón, estamos diciéndolo, ahí va, algo me dice que no me trepe, no, no me voy a trepar, si, abajo, 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 vamos, 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 los botes, los botes, ¿vieron el bot? ¿dónde? 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 ¿Dónde está? Dejame ser espectador No lo veo Vigilen esta puerta del frente ¡Au! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! 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 ¡Aquí al frente! ¡Dios mío! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Está subiendo la escalera! ¡Está subiendo la escalera! ¡Lo maté! ¡Cuánto hay! ¡Cuánto hay! ¡Cuánto hay! ¡Está bien! ¡Ay cabrón! ¿Y del gato? ¡Tranme el gatito! ¡Cabrón! ¡Diabablo! ¡Pero cuánto era! ¡Yo me llevé algo! ¡Diabablo! ¡Me estaban tiroteando de atrás! ¡Me tiré! ¡Y me cogieron uno de abajo! ¡Ay escudo! ¡Peta! ¡Diabablo! Espérate ¡Diabablo! 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 ¡Que Donde! ¡Bienvenido! ¡Ganamos! ¡Hey! ¡Me maté a uno! ¡Pero de espalda! ¡Adiós! ¡Lo deje al revés! ¡Está sobrando! ¡No hay un cojón de gente! ¡Yo no sé! ¡Yo estoy aquí abajo todavía! ¡Dale! ¡Este jueguito! ¡Ya estoy comprando! ¡Wii! ¡Au! ¡La zona! ¡Reviva Gaby! ¡Si! ¡Exacto! ¡Pero de espalda! ¡¿Dónde está ese huele bicho?! ¡Pero! Donde morimos tiene que haber gente! ¡Pero! ¡Donde morimos tiene que haber gente! ¡Bueno! ¡Yo estoy aquí todavía! necesito pistola cabrón, yo tambien, hay un montón de cuerpos adentro jajajaja, escuché tiro, escuché tiro atrás mio, atrás mio, atrás mio, atrás mio papi que equipo mas brutal nos quedo eso, yo le iba a hacer fin es el yo te, yo te robe la safe, jajajaja le vas el a season y le iba a hacer las aves es que yo no vi que que gran disparando a ti y dije sigue reiandote sigue reiandote gante de perro bueno a mi amigo me voy a matar nada me lleves tu gato cállate vámonos vámonos por poco menos vámonos el tipo estaba solo que son los mas extraños si que los mató a ustedes como si nada vámonos 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 velayo ibi se la madre la copiamos mas al frente olvíate llevo 6 kilos pero cuidao llevo 8 escucho tiroteo cuidao ahi para la wea bueno cada vez que tu gritas yo pienso que hay alguien por ahi ah ahora si de aqui si ahora si de aqui en la montañita en la montañita 2 sniper esperate son 2 son 2 son 2 son 2 son 2 son 3 sniper tranquilo que le tiré un motal ah no cogeron que le quiero disparar acá al frente acá al frente lo vi lo vi lo vi donde yo marqué rojo se escondieron no están bajando creo vamos a matar esos cabros primero están allá arriba cuidado espérame Gary espérame se movieron se movieron creo se movieron imposible si porque estaban allí yo vi a 2 o 3 brincar por ahi como perra a menos que le hayan sido de pero para no cogeron por eso digo no se pero yo lo vi yo lo vi cuando cuando ellos se fueron pero no se para donde cogeron vete pa y cara abajo no están ahí ah míralo allí míralo allí que pantalones imposible imposible estaban allí imposible se están tirando con otra gente nada imposible que se vuelva tan rápido imposible van para esta casa el duro no es en serio que 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 este juego tiene glitches cabrón para uno moverse rápido usan la castor porque está duro con poco ya pues cojasos porque se movió así sin se movió sin haberlo visto hey el tipo esta vivo se murió eh yo lo maté si porque lo saltaron a tiro jejeje . cuidado 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 no me dejas ni cojer nada me ayudo a cajones cabrón pero yo no fui que lo maté find our skippers jeje jejeje ay mi madre de Internet me dejaron voy a coger estas placas y el cabrón me ha jodado el bulto yo no fui cabrón yo no he cogido el bulto de verdad que que aquí me meto así que están arriba los cabrones suave 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 soplate aquí aquí afronte tuyo afronte tuyo afronte tuyo a mi derecha a mi izquierda perfecto a mi izquierda pues cabrón yo no se yo se que el disparo fue para acá este cabrón el don si yo se que el don hay gente para allá en la puñeta mira sigalo por la derecha sigalo por la derecha sigalo por la derecha y esa es nadie por la derecha que tiene nadie por la derecha yo no tengo nadie por la derecha ah perdon nadie por la derecha vigil esta bien tranquilo vamos a arrochar sigalo sigalo cuidado atrás los otros a la derecha cuidado atrás mira 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 toma 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 mira solte la pista lo estoy diciendo lo estoy diciendo no sé cabrón pero esta esta nueva mecánica esta loca para el carajo la derecha la derecha la derecha es mejor la derecha la derecha ahí hay gente tirándose hay gente tirándose long shot no te tira el garete no hay que vigilar arriba cuidado nadie tiene caja de munición si yo tengo yo tengo yo tengo yo 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 ay por poco los tiro brother gracias gracias vigila yo aca abajo si esta bien pues vigilan al frente vigilan al frente vigilan al frente se van a estirar del frente se van a estirar del frente vigilan y yo vigilamos al frente aquí tiene que haber gente aca al frente hay que movernos poco a poco por la zona ya lo tenemos toma paga te la meti aca 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 lo marqué lo marqué a la izquierda a nosotros gente a arriba va tirándose de paracaida si 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 tiene mascarilla tiene mascarilla gente si no bicho aca arriba aca noo a la izquierda muñeta yo lo voy yo vi el missile me voy a morir ahí me voy a morir ahí noo tranquilo vete corre 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 cuidao vigila cuidao gabi cuidao gabi aqui hay gente lo vi yo lo vi yo lo vi perfecto abajo 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 ¡Lo voy aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Lo me quedo, lo me quedo! Ok, a ver si le meto con la sniper ¡Para eso tenemos a killo! ¿Maquina dónde están los snipers? ¡No lo veo! ¡Abajo, abajo! ¡Se me lleva abajo! ¡Se están diciendo, se están diciendo! ¡Yo me sacrifico! ¡Yo me sacrifico! está escondido el mamá huevo ese no 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 donde morir donde morir se murió falta entre arriba 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 no hay algo no para estar en su ventaja a una vez y ahora lo que van a tener que bajar y tranquilo yo me vivo yo me vivo tan arriba arriba de ustedes cabrones donde gaby ahí pon el sting abajo 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 matalo matalo por favor eso es eso es gracias eso es muñeca eso es muñeca eso es muñeca eso es muñeca que joder soy me da gaby claro que si es muñeca eso hijo de puta esta encojonado ya mira esta encojonado ya mira hay medico como siempre vigil vigil me da algo de verdad gaby déjame ver facebook al facebook espérate espérate el facebook yaa y tu acabas de perder otra vez venga me zumban de arriba por eso yo le dije que yo le dije a ustedes que ellos estaban arriba las va yo se los dije como tres veces jejejejejejejejejeje Ya hombre, hombre. ¿Tú lo mataste? Sí, yo creo que... Sí, por eso. Yo le rompo un poquito las placas. Y él me mató a Javier porque yo estaba sin placas. Y él le pedía, ayúdame, ayúdame. Y ahí lo mató a ustedes. Ya hombre, espérate. Yo llevo tres kills. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? Yo, 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 yo. Yo llevo diez... Espérate, ay, yo tengo la foto de los kills. La mía, no me lo dijiste. ¿Dónde yo busco eso? No, yo te maté a ocho. Mato el diez.